Bueno, y voy a saltar español, inglés y mezclar. Soy de la frontera. My students would speak this way. They were on Friday and a party to John. Yo hablo igual. La enseñanza como una preparación para alcanzar las metas académicas. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué es lo que hacen? Díganselo un momentito rápido. ¿Qué es lo que hacen para que los estudiantes alcancen las metas académicas? No me miren a mí, mírense unos a otros. ¿Perdón? Sí, poner metas. Eso es lo primero. Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a ver. No sé silbar. Lo primero que tenemos que tener son metas. A veces impuestas por nosotros, otras veces impuestas por el distrito, la universidad, lo que sea. Pero hay metas que vamos a alcanzar. Como Josely dijo. Tener bien claras esas metas. Si no las entendemos y lo que tenemos que hacer, de nada nos sirve, ¿eh? Este, luego como una herramienta. La lengua. ¿Herramienta de qué? Díganselo, rapidito. Uno o dos minutos. ¿Para qué? Conseguir trabajo. Conseguir trabajo. Comprender la literatura. Comunicarnos. ¿Eh? Pero ver esa lengua, fíjense, la mayoría de nosotros nos hemos criado bilingües. Entonces, no apreciamos lo que tenemos. Realmente no. Nos vino bien fácil, ¿eh? Y eso mismo le pasa a los estudiantes. No aprecian el valor de su lengua. Y es una cosa que tratamos de hacerles entender. ¿Eh? Este, lo otro. Desarrollar en ellos la capacidad de discutir esa lengua. De tomar posesión de esa lengua. De que no sea nada más una cosa más que ellos saben. Sino, they own their language.